Muy buenas gente, bienvenidos al tercer episodio de este modo campeonato con Carlos Sainz y el mod de la temporada 2024, tercera carrera de la temporada con este gran premio de Australia porque sí, estamos también en semana de gran premio de Fórmula 1 y justamente coincide con este gran premio de Australia. Sí, traemos mejoras también, bastantes de hecho para este próximo gran premio. Bueno, aún así, bueno, pues ya sabéis, lo de siempre de Paquito, que falla alguna que otra mejora pero el caso, traemos un paquete de mejoras importante que nos debería permitir acercarnos un poquito más a ese dominio, esa alianza que parece invencible, la de Max Verstappen y Red Bull porque se ha llevado las dos primeras carreras de la temporada. Hemos arrancado, creo que más o menos bien, la última carrera en Arabia Saudí en el circuito de Jeddah sí que podemos decir que no salió como esperábamos, ¿no? porque la última parte de la carrera no fue del todo lo que se esperaba el ritmo no fue muy bueno, pero el caso, creo que tenemos posibilidades, somos competitivos nos está faltando un poquito de más picardía en las últimas vueltas decisivas de la quali también en la tanda final, ¿no? de la carrera porque creo que el ritmo está ahí pero nos falta un poco rematar en los instantes finales. Bien, damos paso a la sesión de clasificación. Creo que sí, el coche se notaba un poquito más rápido en este fin de semana creo que podríamos estar batallando contra los Red Bull la vuelta de Q1 fue lo bastante buena para pasar el corte con tan solo un único intento que haya los Alpine nuevamente que están en el pozo los Haas también insarían, bueno, siempre ese carne de Q1 y ahora damos paso a la vuelta de Q2 aún así, os quiero comentar una cosa no lo vais a apreciar durante todo el vídeo, ¿vale? pero si veis alguna que otra mancada, podríamos decir es decir, algún que otro error de pilotaje fuera de lo habitual es porque no sé qué ocurre en este circuito pero está bastante mal optimizado la realidad virtual en este circuito de Melbourne y me pegaba varios cortes en el gameplay no lo vais a notar y menos mal porque, bueno, estoy utilizando un programa externo para grabarlo y tal pero cuando yo lo estuve jugando con las gafas sobre todo en la carrera vais a notar en algún que otro momento que, bueno, pues pasaban cositas y, bueno, pues cosas, ¿no? este tipo de experiencias es lo que tiene no está muy bien optimizado y depende del circuito, pues va mejor o peor pero bueno, cositas que ocurren y ya está lo informo por si veis alguna que otra cosa rara, ¿de acuerdo? el caso, vuelta definitiva de Q3 12 primeros intentos buenos esperemos que no ocurra de nuevo el caso de siempre donde en la Q3 fallamos en el último intento me guardé un juego extra de blandas para la carrera por si las moscas ya que, bueno, el circuito de Australia ahora ha pasado a ser un circuito mucho más frenético mucho más rápido con, bueno, creo que un total de cuatro zonas de DRS si no me equivoco es decir, es que es un circuito prácticamente de velocidad punta pura y donde, pues, se premia muchísimo el paso por curva rápido y también tener una buena unidad de potencia la vuelta estaba siendo buena la verdad estaba siendo correcta pero... creo que aún así nos pasó un caso muy similar al del Gran Premio de Arabia Saudí la mejor vuelta fue, al final y al cabo, la de Q1 y en esta Q3 nos quedamos en una sexta posición un poco agridulce una sensación bastante extraña porque no conseguíamos, pues, rematar a tres décimas en cambio, nuestro compañero Leclerc se quedaba a media décima de George Herras el piloto el cual marcó la pole y la gran sorpresa de la Q3 Verstappen sale noveno a casi siete décimas del primer clasificado en este caso el piloto de Mercedes saltan las alarmas en Red Bull no han tenido una buena sesión de clasificación y ahora damos paso a esta carrera con un clima completamente soleado el Ferrari ya sabemos que en carrera a priori rinde mejor lo demostró en el Gran Premio de Bahrain creo que en Yedda también conseguimos remontar un poco el panorama pero bueno ahora con estas mejoras deberíamos ir evolucionando un poquito más en la carrera que es al final pues lo que da de comer ¿no? vamos a repasar rápidamente la parrilla primera línea para Mercedes con el piloto británico George Russell y segundo Charles Leclerc muchísimas papeletas hoy de conseguir la primera victoria no Red Bull tercero Pérez cuarto McLaren quinto Hamilton Carlos bueno nosotros sexto séptimo Piastri octavo Fernando noveno Max Verstappen seguido de Yuki Sunada cerrando el top 10 Albon Valtteri Bottas Ricky Ardo Lance Stroll décimo cuarto décimo quinto Wanjuzu seguido de Nico Hülkenberg Kevin Magnussen Pierre Gasly ante penúltimo y última línea de la parrilla para Logan Sargent y Esteban Ocon a casi tres segundos bueno pues tiene buena pinta la carrera los Red Bull salen un poquito rezagados fuera de su posición habitual por lo que confiemos confiemos en que quizás Charles le pueda arrebatar la primera victoria a Red Bull en esta temporada y a Max Verstappen mejor dicho porque Checo tampoco es que gane precisamente carreras es Max Verstappen que está en modo invencible en modo jefazo holandés y ahora pues nosotros a ver el objetivo será remontar una cuarta posición un podio creo que estaría bien pero lo importante creo es pues sumar la mayor cantidad de puntos posibles porque conforme avance la temporada creo que nos vamos a ir acercando nos está costando un poquito arrancar este inicio de campeonato pero estamos ahí estamos siendo competitivos y un buen podio hoy creo que sería un objetivo factible el caso ahí vemos que vamos llegando a nuestra posición de salida estamos terminando esa vuelta de formación una única parada yo creo que en esta carrera quizás la mejor opción será medio duro no me la quiero jugar a tonterías a pampinas de colocar el blando porque bueno no sé cómo va a funcionar y tampoco tenemos la garantía de un posible coche de seguridad eso que va a arrancar señores se van a encender los semáforos ahí vemos el último en rojo y esto que arranca la tercera carrera de la temporada vamos a por ello 20 vueltas por delante salimos muy bien sobrepasando al Mercedes de Sir Luis para colocarnos en la quinta posición madre mía un inicio de carrera bastante difícil hemos perdido un pelín de tiempo con ese patinazo ese coletazo que nos ha pegado el Ferrari en la salida de la segunda curva estamos en el top 5 por delante el McLaren de Lando Norris tercero Checo Pérez Charles Leclerc va segundo que no ha podido adelantar al hombre pole a George Russell que va en la primera posición Max Verstappen mientras tanto creo que marcha en la octava posición si no me equivoco justo por detrás del McLaren del hombre que corre en casa Oscar Piastri en esa séptima posición vuelta número 2 el pelotón en esa pelea cuatro bandas estaba cerquísima había que aprovecharlo por supuesto Leclerc intentando adelantar al primer clasificado a George Russell efectivamente lo consigue primera posición para nuestro compañero de equipo y nosotros vamos a intentar aprovechar con un dive bomb sorprendiendo al piloto mexicano a Checo llegando rueda con rueda a la última curva salimos un poquito mejor prácticamente al límite esa maniobra estando muy cerca del Red Bull RB20 vuelta rápida creo que para Leclerc sigue ahí batallando Lando Norris que pierde un poco de tiempo la salida de la primera y segunda curva el arranque de la tercera vuelta Russell va con neumático duro ojo con la estrategia a la inversa del Mercedes Norris se mete con todo muy agresivo el piloto británico con su McLaren nos tocamos un poquito con el McLaren de Norris hemos conseguido pasarle una maniobra ahí un poco complicada de gestionar porque había frenado demasiado el McLaren de Norris y no lo vi venir nos colocamos el tercero y ahora justo por delante tenemos a Russell ahí le preguntamos a Jorge por si teníamos algún que otro daño en el monoplaza pero afortunadamente no era el caso vamos finalizando la tercera vuelta Russell claramente iba más lento con un Charles Leclerc primero en estos instantes de la carrera con más de 3 segundos de ventaja marcando una vuelta rápida tras otra de resa disponible vamos a intentar colocarnos en la segunda posición le adelantamos por fuera al piloto de Mercedes y vamos a intentar ahora dejar atrás a estos contrincantes y ver si tenemos alguna posibilidad de luchar por la primera victoria de la temporada Fernando que se queda fuera de carrera los Aston Martin bueno pues están teniendo un inicio de campeonato difícil están en el grupo pero no lo suficientemente cerca para poder pelear de tú a tú contra los demás en la lucha por el podio y se queda fuera en este gran premio de Australia cuando marchaba a la octava posición en el arranque de la quinta vuelta veíamos tras conseguir más de un segundo de ventaja contra Lando Norris sufriamos otro patinazo intentando pues yendo en busca y captura de nuestro compañero de equipo el cual estaba yendo rapidísimo la verdad no cedía prácticamente nada con el paso de las vueltas íbamos lentamente recortando tiempo nos estaba costando la verdad estaba siendo muy difícil intentar llegar a nuestro compañero pero muy difícil la verdad muy difícil con esto que os comenté en el arranque de la clasificación porque estaba sufriendo varios problemillas con con la optimización del juego al menos en este gran premio de Australia llegaba el momento de parar no me quedaba otra que tirar del undercut momento porque bueno en este juego es bastante poderoso colocar el neumático duro y además habíamos llegado al ecuador de la carrera por lo que creo que no era mala tirada era una posibilidad que teníamos Leclerc no había entrado en box por lo que vamos a intentarlo tampoco perdíamos mucho porque contaba con una ventaja más o menos considerable respecto al tercer y cuarto clasificado que eran Norris Russell y Checo Pérez que estaban ahí luchando también por el último escalón del podio vuelta número 11 estamos a punto de finalizarla Russell salió justo por detrás una buena noticia porque bueno eso nos indicaba que nos habíamos protegido bien del undercut ahí veíamos cómo entraban varios coches entre ellos el Red Bull de Checo Pérez saliendo justo por detrás y nos quedamos con esta segunda posición sí seguíamos segundo clasificados virtualmente por supuesto Russell eso sí ahora va con ventaja porque parte con ese neumático medio en este segundo Stint así que habrá que defender con uñas y dientes la segunda posición en estos últimos instantes de la carrera ahí veíamos cómo entraba ya Checo Pérez al pit lane nos intentaba adelantar George Russell pero había que ir muy agresivos no nos quedaba otra que defender cómo se pudiera esta segunda posición e intentar completar el primer 1-2 de Ferrari en esta temporada vibes de la temporada 2022 Red Bull contra Ferrari ojalá lo podamos concretar y materializar hasta final de año no como en ese año 2022 que se quedó en absolutamente nada y ahí veíamos cómo Russell nos intentaba adelantar de nuevo ahora sí lo conseguía la segunda posición no podemos perder el tren no podemos dejar pasar esa posibilidad de recuperar la segunda posición lo tenemos que intentar en la recta que se avecina ahora del segundo sector no estamos muy lejos a medio segundo es decir tenemos margen para contraatacar Checo está a un segundo y medio mientras que Norris cerrando ese top 5 lo tenemos a dos segundos ahí veíamos también como Russell iba un poquito lento en las curvas por lo que es momento de atacar señores abrimos el DRC ahora vamos a intentarlo Russell se queda un poco entre medias para intentar proteger la posición a toda costa ahí veis que la velocidad punta de nuestro Ferrari no es el punto más fuerte que digamos porque tenemos un setup un poquito más configurado en el paso por curva pero era suficiente para recuperar la segunda posición mientras veíamos como nuestro compañero el monegasco Charles Leclerc marcaba otra vuelta rápida con ese neumático duro Russell de nuevo recuperaba ese segundo lugar ese segundo escalón del podio teníamos que intentar de nuevo la misma jugada mientras iba llegando vuelta tras vuelta lentamente el piloto mexicano Checo Pérez a la pelea para sumarse a la batalla por la segunda posición esto no nos beneficiaba en lo absoluto porque Russell era cuestión de tiempo perder la efectividad esa frescura del neumático medio y nosotros pues claro con esta putada que nos había hecho el Ferrari madre mía vaya timing para tener problemas con el DRS por lo que además tenemos que sacrificar prácticamente toda la batería toda la gestión que estábamos realizando en estas últimas vueltas no tenemos la suficiente velocidad punta pero sí la confianza para tirarnos en las enlazadas del final en este segundo sector y nos colocamos en segundos pero ahora dependía de nosotros dependía de nosotros ahora aguantar la segunda plaza Russell afortunadamente empezó la debacle de esos neumáticos medios justo en el momento exacto donde perdíamos el DRS el uso de de chalero móvil y además llegó Checo Pérez es decir nos daba vidilla para intentar sacar del segundo a nuestros contrincantes nos quedaban dos vueltas lamentablemente pues bueno Red Bull ya sabéis como son que son unos cohetes tremendos que tarde o temprano iban a llegar nosotros vamos a afrontar estas últimas vueltas sin el DRS disponible vaya putada de verdad es que no podía suceder en otro momento justo en las últimas vueltas por lo que no quedaba otra que aferrarse como mejor pudiéramos a una batalla dos contra uno solos ante el equipo más dominante de la parrilla los titanes los Red Bull y además Verstappen adelanta a su compañero que bueno tampoco le ha puesto demasiada dificultad de la maniobra se coloca tercero el jefazo final vamos a ver porque el holandés se llega con todo en la última vuelta y lo veíamos como lo intentaba en la segunda zona del DRS en esa última vuelta el giro número 20 nos quedan otras dos zonas de DRS por proteger para intentar bueno defender a toda costa esa segunda posición finalizamos el primer sector vamos a ver porque Verstappen marcha a décima y media salimos un poquito mejor no sé si esta distancia será más que suficiente para proteger el segundo lugar vamos a ver porque no podíamos gente no podíamos defender la posición justo en este momento de la carrera me pegó un petardazo impresionante el juego un corte increíble y no vi venir que Verstappen llegaba por el interior además consiguió el DRS yo tampoco podía hacer nada porque no tenía el DRS aún disponible estábamos completamente vendidos la batería al límite ya veis que bueno es que no podía hacer mucho más protegimos la posición contra Checo Pérez Leclerc ganaba la carrera primera victoria no Red Bull en esta temporada conseguíamos romper la racha de Max Verstappen y también defendíamos la posición contra Checo pero una bandera a cuadros un poco amarga porque esa segunda posición sabía gloria con todo lo vivido en esta carrera muy difícil y con una defensa que bueno intentamos llevarla hasta el último segundo contra todos los competidores pero justo tuvo que llegar Verstappen salvando sobre la bocina a última hora una carrera que se le puso muy cuesta arriba partiendo desde la novena posición y ha perdido muy pocos puntos es que aún sin ganar este hombre consigue salvar al final del día la carrera con una segunda posición muy meritoria que bueno lo ha conseguido es que prácticamente en el último suspiro y nosotros un poco un poco jodida la verdad la parte final de la carrera porque es que lo teníamos prácticamente en el alcance de la mano y se ha esfumado es que se ha esfumado la segunda posición pero tuvimos el ritmo creo que también el momento clave de la carrera fue la batalla las primeras vueltas de la carrera porque quizás sin haber perdido demasiado tiempo la pelea contra Leclerc hubiera sido posible el ritmo era similar salvo los fallitos que cometíamos también con esos problemas de optimización pero creo que el ritmo estaba ahí y perdimos prácticamente todo el tiempo con esos pequeños problemillas y también en las peleas contra nuestros oponentes porque tenemos que defender la posición pero bueno pese a eso tercera posición oye ni tan mal buena remontada y sumamos puntos muy valiosos en el campeonato que más o menos nos mantienen enganchados en la lucha por el campeonato porque oye llevamos tres carreras nos quedan todavía un total de 13 mucho campeonato por delante el Ferrari está progresando y ahí veis estamos a 29 puntos de Verstappen Leclerc está un poquito más cerca a 13 es decir va a ser por ahora una batalla dos contra uno porque bueno Checo si está justo por detrás a un punto pero bueno pinta interesante la verdad pinta interesante 2022 parte 2 ojalá sea el caso y tengamos un mundial emocionante y la próxima carrera será señores en el gran premio de Japón así que bueno si queréis seguir disfrutando de este modo campeonato agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscríbete para seguir disfrutando de este contenido con la realidad virtual muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!